Y en esta ocasión, desde el IPCBA, quisimos armar la boutique de la carne, mostrando no solamente la información, los cortes, el asesoramiento para el consumidor, sino también poner cortes reales en exhibición, que la gente se pueda acercar a las heladeras, ver lo que puede visualizar en pantalla, tener la información de qué posición ocupa en el animal y venir y apreciarlo en lo que representa un corte en vivo, por supuesto, está refrigerado, no lo podemos tener a temperatura ambiente, pero sí se puede apreciar el color de la carne, la grasa intramuscular, la grasa de cobertura. Entonces, uno tiene la posibilidad de poder explicarle qué posición ocupa, el grado de terneza que puede tener y bueno, y con la novedad también de que tenemos un desarrollo que ha habido con tecnología blockchain, que esto significa que la información, el dato es inviolable, se accede por una lectura de código QR y es lo que me parece que va a empezar a innovar y que se va a hacer cada vez más común y que los consumidores más exigentes van a tener la posibilidad de tener mucha más información del producto, sabiendo de qué raza pertenece, de cuál es el origen del campo, en qué frigorífico se faenó, en qué fecha se elaboró, que creo que es toda información útil para el consumidor. En Argentina se está utilizando mucho, ya hay muchos corrales que están trabajando con trazabilidad individual electrónica y luego se puede completar con la información de faena y llegar con esa información al consumidor. Y acá estamos viendo cortes que estamos acostumbrados a comprar en la carnicería y otros cortes que se sirven en los principales restaurantes del mundo. El tibón, que es el bife con una parte de lomo o el porterhouse, son nombres en inglés, pero que de alguna manera tienen que ver con el bife ancho, el bife angosto, que por ahí son los cortes más sabrosos para hacer a la parrilla y donde más se aprecia el sabor de la carne. Después tenemos los cortes tradicionales y de alta calidad, como el lomo, pero digamos, para parrilla, para que se destaque en el plato, un bife ancho o bife angosto es donde con buen espesor de carne se concentra el mejor sabor y se aprecia mejor la carne argentina. Yo lo que siempre rescato es que tenemos un reconocimiento e identificación por cualidades propias de la carne argentina. Después entramos en cuestiones de preferencia y cuando entramos a comparar con los sistemas de tipificación o calidad, no siempre esos sistemas tienen que ver con las preferencias del consumidor. La carne argentina tiene un alto reconocimiento por su, vamos a decir, personalidad, porque tiene buena terneza, porque tiene buen sabor, buena palatabilidad y realmente cuando el turismo extranjero viene al país, lo que quiere hacer es ir a comerse un bife a un restaurante. Eso demuestra que tenemos un buen producto.